Si, la copa vacía Otra noche más, perdido Me mareo cada vez que la copa está vacía Embregándome en los recuerdos mientras amanecía Pasar otra ronda y disimular con licor Hasta perder la conciencia para olvidar un desamor Todo me da vueltas, voy caminando de lado Los ojos escondidos y hablando enredado He dado todo de mí para mantener mi abstemio Pero pudo más mi espíritu de un loco Soy todo un bohemio, todo un genio En el autoanálisis, crisis, qué cicatriz Dolido dije, perderme quise Hacer unas llamadas que ni me acuerdo que las hice Ni que dije, el subconsciente número elige Llamado al olvido que me aflige Me contestó y me contradije Su actitud arrogante no la predije Son las secuelas de mi loquera Se fue hasta la plata de mi bolsillo Así como el hada se llevó las esperanzas de un chiquillo Dios bendito, cuídame de las calles allí donde habito Es por ella que hoy estoy así, yo lo admito Dame fuerzas que me encuentro malo, solicito Y hoy grito, que te necesito Dios bendito, cuídame de las calles allí donde habito Es por ella que hoy estoy así, yo lo admito Dame fuerzas que me encuentro malo, solicito Y hoy grito, que te necesito Así me debilito, del corazón me agito No puedo sostenerme ni un poquito Ni apoyo en los muros mentales De un deseo bonito Llegar con vida a casa Y pisar suelo bendito Hasta el amanecer Pensando en aquella mujer Se vacía la copa si siento envejecer El problema no es beber El problema es ahogarse en las penas Por los problemas del ayer Es tan difícil ver Y mucho menos sostenerse El equilibrio, desequilibrio De un nebrio por no caerse No es tan difícil superarse El raspón es una herida que puede borrarse Pero dolor interno es una marca Que jamás podrá olvidarse Y por eso sé Que cada trago Es un brindis que gocé Caminando pa'lante y luego atrás Fue lo que avancé Regresé al lugar Donde la botella comencé Dios bendito Cuídame de las calles allí Donde habito Es por ella que hoy estoy así Yo lo admito Dame fuerzas que me encuentro malo Solicito y hoy grito Que te necesito Dios bendito Cuídame de las calles allí Donde habito Es por ella que hoy estoy así Yo lo admito Dame fuerzas que me encuentro malo Solicito y hoy grito Que te necesito Y ahora no, no Habrá manera de no emborracharme Pierdo los sentidos No puedo pararme Un olvidado en el suelo Los nervios destrozados Abrazando el desconsuelo Y ahora no, no Habrá manera de no involucrarme En los recuerdos solo Basta embriagarme Una mirada al cielo La copa vacía Hay un hombre en el suelo Dios bendito Cuídame de las calles allí Donde habito Es por ella que hoy estoy así Yo lo admito Dame fuerzas que me encuentro malo Solicito y hoy grito Que te necesito Dios bendito Cuídame de las calles allí Donde habito Es por ella que hoy estoy así Yo lo admito Dame fuerzas que me encuentro malo Solicito y hoy grito Que te necesito Sí La copa vacía Dino Ruiz produce En L.C. Records Alterando la conciencia Oye Brinson Suename esas trompetas mi pana Vamos a tomar nosotros por ellas Sí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video